¡Suscríbete! ¡Suscríbete! zde Squaren por dentro derecha a 4 100 con derecha a 3 100 izquierda 6 70 izquierda 4 izquierda 70 derecha a 4 150 bajo foot derecha se incruce por dentro derecha a 5 tras�wanna 150 De la izquierda se incruce No border, zona ancha Por dentro, izquierda 5, 70 Ojo derecha 3 Por dentro, izquierda 4, 200 Ojo, ojo, Flanda, mucho derecha 2 Derecha 5, izquierda 4 Derecha 5, 100 Ojo, Flanda, mucho izquierda 2, 50 Ojo, Flanda, mucho derecha 2, 50 Ojo, Flanda, mucho izquierda 2, sin cruce Por izquierda, 300 Vamos, eh Ojo, derecha 3 Derecha 4, izquierda 4, 100 Ojo, Flanda, mucho derecha 2, sin cruce Derecha 4, 150 Ojo, Flanda, mucho derecha 2, sin cruce Derecha 5, izquierda 4, 100 Ojo, Flanda, mucho izquierda 2, sin cruce Por izquierda, 100 Izquierda 6, por dentro Derecha 6, 100 Se estrecha Derecha 4, por dentro Izquierda 4, 150 Ojo, Flanda, mucho izquierda 2, sin cruce 200 Ojo, derecha 3, 50 Izquierda 4, por izquierda 4, por izquierda 400 Ojo, izquierda 3, 300 Vamos, eh Ojo, izquierda 3 Ojo, Flanda, mucho derecha 2, sin cruce Derecha 4, 200 Izquierda 4, derecha 4, 70 Ojo, Flanda, mucho derecha 2, sin cruce Ojo, Flanda, mucho derecha 2, sin cruce Zona ancha, 300 Vamos, eh Izquierda 5, larga, 100 Derecha 5, 150 Izquierda 6, 300 Vamos, eh Ojo, Flanda, mucho derecha 2, sin cruce Derecha 6 ¡Meta!